Fueron dos partidos, el primer tiempo fue uno, el segundo tiempo fue otro, el primer tiempo estuvo mucho más trabado, por querer hacer puntos en pocas fases nos apuramos y se daba este juego trabado en pocas fases porque no hay buen manejo de pelota o algo y nos apuramos y terminamos cometiendo fracción. Trelew defendió bien, en el segundo tiempo tuvimos un poco más la pelota, un poco más de paciencia y bueno, por suerte pudimos achicar de a poco el resultado pero al final no alcanzó. El fin de semana que viene arrancar donde terminamos hoy y no empezar de cero de nuevo como en este partido, nada, eso, laburar en la semana, ya el lunes, estar pensando en Pato. Desde un principio nosotros apuntamos a obtener la plaza de la Unión que se la da el campeón, así que nada, hasta la última fecha estamos en búsqueda de esa plaza. Y después de la semana que viene ya pensaremos con el torneo austral que empieza creo que en dos semanas más. La verdad que nada, ya sabemos cómo juega Madrid, en estos últimos años se armaron, están bien, pero nada, nosotros sabíamos que con hacer nuestro juego, nuestro plan de juego por ahí y aceitar algunas otras cosas, el partido iba a estar pero sabíamos que también Madrid iba a complicar algunos puntos de encuentro y hacer el juego un poco más lento. La cancha por ahí jugó un poco en contra, te resbalaba, no podés tener buena movilidad y nada, eso también perjudica un poco, pero nada, por suerte el partido se dio para nosotros, pero nada, la verdad que era para cualquiera de los dos. Para nosotros no está nada definido, solamente hay que jugar el último partido que es con Vibornia y ahí recién podemos, si se gana podemos festejar, pero nosotros todavía no tenemos nada ganado, no miramos mucho el resultado, sabemos que vamos primero, que vamos 6 de 6, pero no hay que relajarse para nada porque por ahí cuando jugaba un torneo mucho más heavy, más duro en el contacto y otra cosa, te meten 100 puntos, así que nada, hay que pensar en el torneo, si salimos campeones disfrutarlo y después a seguir preparándose para lo que viene. Gracias.